Llega a perder por seis goles en el Estadio Azteca sería un desastre total. O sea, se puede dar cualquier circunstancia, pero perder por seis goles a cero es prácticamente imposible. Bien, buenas noches a todos. Bien, no es de esta forma que pensamos. Sí, de hacer nuestro mejor posible a cada partido. El partido más importante siempre es la próxima. El rival, todos merecen el máximo respeto y así vamos a plantear una vez más el próximo partido. Buscar, sermos nuestra mejor versión partido a partido. Seguir humildes como estamos, respetando a todos, pero bien, desarrollando nuestro equipo a cada partido y bien, pensando paso a paso como estamos haciendo. ESPN. Hola, André, ¿cómo estás? César Caballero de ESPN. Estamos en vivo. Me gustaría preguntarte si tú crees que hoy el América ha alcanzado su clímax futbolístico. Si hoy ha tocado el cielo futbolísticamente hablando, si es lo mejor que puede presentar este equipo, lo que ha mostrado el día de hoy. Sí, creo que en este torneo, tal vez sí la mejor actuación nuestra. Un grandísimo trabajo defensivo, controlando prácticamente todas las acciones de San Luis, que es un equipo que juega bien, que también maneja muy bien la pelota, que tiene sus delanteros, algunos jugadores bastante peligrosos. Entonces, me gustó mucho todo el trabajo defensivo. Y bien, y con pelota, hoy un equipo inspirado, un equipo muy colectivo, muy solidario. Y bien, si me preguntas, si eres de la América, que quiero ver si eres de este América, y de aquí para arriba. Volavid. Por acá, André Alejandro Alfaro, de Volavid, México. Por acá. Hace unos meses, cuando eras técnico de Atlético de San Luis, te fuiste con un escenario, pues no similar, pero un marcador adverso en contra, ¿no? Perdón. ¿Cuál es el mensaje para tus jugadores, entendiendo que, pues sí, es una ventaja holgada, pero, pues también creo que hay una imagen que el club tiene que cuidar para el partido de vuelta, ¿no? De no relajación, de apretar, de jugar como si fuera 0-0. Me imagino que ustedes lo ven así. Entonces, ¿cuál es el mensaje puertas adentro? Sí, es esto. Sin duda que jugar a cada partido de la mejor forma posible. Hicimos un gran trabajo durante todo el torneo para poder decidir en nuestra casa. Y hay que hacer siempre pesar el Azteca. Siempre encontrar nuestra mejor versión también jugando en casa. Y va a ser esta, por cierto, que va a ser este nuestro objetivo, de buscar una performance muy, muy grande. Y viene, sin estar mirando el placar. Y esto vale ante un placar bueno como fue este, pero si fuera un placar adverso, estaremos pensando de la misma forma. Fox. Por suerte, buenas noches. Carlos Rodrigo Hernández de Fox Sports. Estamos en vivo para la última palabra. Yo quisiera preguntarle en el tema en particular de Henry Martín. ¿Qué le ha parecido la liguilla? Cuatro goles, una asistencia. ¿Ya lo ve como un ídolo del América? Gracias. Uf, hablar de Henry es fácil, porque soy un fan de Henry. Primero, hablando del jugador, es un delantero mortal que tiene una conexión con el gol muy grande. Y bien, es un ídolo, sin duda, de todo americanista. Siento por dónde vamos que la afición lo quiere mucho. Y bien, y ojalá lo vea levantando la 14, porque es un jugador que merece mucho. Gracias. Gracias. Buenas noches, André. Carlos Daniel Salgado de Azteca Deportes. Bien, hablas de que para el fin de semana vas a buscar la mejor versión de este América, pero pasa por tu mente. Existe la posibilidad de que des quizá descanso a los elementos que vienen jugando más, que quizá rotes un poco el plantel pensando en tener alguna ventaja física una vez que llegues a la final. Bien, es temprano pensar en esto. Puede ser, sí, sin duda. Tenemos hecho esto durante prácticamente todo el torneo de usar el elenco que tenemos, de rotacionar, de dar minutos a todos. Esto no es de ahora. Estamos haciendo esto durante todo el torneo. Y bien, hay que para mí avaliar muy bien mañana y sentir el desgaste de cada jugador y a partir de ahí plantear el próximo partido. Me permito un poquito desfrutar un poco de la victoria y a partir de mañana ahí sí pensar el próximo partido. Gracias. La última palabra. Por acá, profe Sebastián García del Universal. Ya nos dice que es ir paso a paso y se entiende perfectamente, pero con esta victoria y antes del partido la afición ya soñaba con una final América-Pumas. ¿Esta situación le entusiasma? ¿Le pasa por la cabeza o cómo lo toma? No. Estoy pensando en el partido de sábado, en jugar muy bien, en mejorar algunos aspectos que aún pueden ser mejores, en pensar cada partido. Como hablé, para mí la final es siempre el próximo partido. Y bien, hay una final a jugar que es sábado y tenemos que estar listos en nuestra mejor versión sábado. Bien, gracias. Buenas noches, señor. Gracias. Gracias.